Ante las versiones que se vienen presentando frente a unos concejales que podrían estar inhabilitados para continuar el proceso político y que de paso perjudicaría a la Ciudad de la del Sur, el Edilcalos Alberto Londoño se manifestó. Según el concejal, la situación se presentó por una decisión que se tomó en la administración del alcalde Freddy Hernando Libreros respecto al POP, sobre el corregimiento de Quebraseca y la ubicación de un terreno para construcción de viviendas. Frente a eso, pues, hubo una demanda de tipo disciplinaria que se instauró en la ciudad de Buga por un quejoso. Esto tuvo un proceso de muchos años, porque estamos hablando del mes de abril de 2010, que fue el hecho en el cual se aprobó el acuerdo 052. El actuar de los concejales del periodo 2008-2011 fue apegado a las normas, así que registraron el documento que entregó la Procuraduría General de la Nación fechado el pasado 14 de mayo de 2015. En una instancia en Bogotá, en la Procuraduría Especial en Bogotá, acaba de salir un fallo a favor de los concejales y, pues, de alguna manera es una tranquilidad para nosotros. ¿Se falló en algo, se cometió algún error en algo y por eso la acción de tutela que les meten? No, definitivamente nosotros, siendo consecuentes con la Constitución y la ley, donde lo que tenemos que buscar es cada día el bienestar de los bugueños, pues, determinamos que un lote, que un área del corrimiento de quebrada seca, pues, fuera óptimo para desarrollar vivienda. Para el concejal Londoño Jiménez, la acción de tutela interpuesta fue promovida por intereses diferentes al bien general. Hay unos intereses políticos, pudiéramos creer allí, y hay unos intereses económicos y privados. Es de conocimiento público que los terrenos que están aledaños a donde se va a desarrollar este proyecto de vivienda, pues, seguramente lo tienen los propietarios para otro tipo de actuaciones, y no les convenía que se desarrollara vivienda de interés social, y en eso quiero ser muy claro hoy con la ciudadanía. El proyecto de Ciudadela del Sur hablaba de un promedio de 1.700 viviendas, pero para gente de estratos 2, 3 y 4. Es la gente que, de alguna manera, necesita el apoyo del Estado para poder tener una vivienda. Para tranquilidad de los asociados a la OPB, Las Orquídeas, con su proyecto Ciudadela del Sur, el concejal dio a conocer el documento emanado por la Procuraduría General, donde se manifiesta la declaración de prescripción de la acción disciplinaria frente al tema en mención. Aquí estamos hablando de un desarrollo de más de 1.000 viviendas, 1.700 para personas que realmente lo necesitan en la ciudad, que no tienen una vivienda propia, y es una buena noticia para ellos, porque esto le va a dar tranquilidad, y la confianza y la solidez necesaria para que este proyecto se desarrolle. Con esto, se espera que el proyecto Ciudadela del Sur continúe su trayectoria, que beneficiará a más de 1.500 familias, y que los concejales envueltos en el tema sigan su camino a las elecciones del 25 de octubre del presente año. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga.